En desarrollo del direccionamiento estratégico liderado por el señor fiscal general de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 77 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de uno de los principales articuladores de una red ilegal señalada de lavar dineros producto del contrabando. El trabajo investigativo conjunto con la policía fiscal y aduanera permitió conocer que los predios pertenecerían a Alain Roberto Suaza López, alguno de sus familiares y personas cercanas. Estos activos, cuyo valor asciende a más de 60 mil millones de pesos, habrían sido adquiridos entre los años 2011 y 2021 con dineros producto del ingreso ilegal de mercancías al país. Las diligencias de ocupación se cumplieron en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander y Valle del Cauca. La Sociedad de Activos Especiales se encargará de administrar los bienes ocupados. La Fiscalía habla con resultados.